Vamos a hablar de las reuniones familiares y de un pedido que la provincia le había cursado a la Nación. La Nación le acaba de decir que no al gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, y le niegan el pedido para habilitar las reuniones familiares aquí en la provincia de Mendoza. Esta mañana, y según lo informa el sitio oficial de gobierno, Rodolfo Suárez le elevó el pedido al jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, para que en Mendoza se puedan realizar reuniones familiares, y la respuesta fue negativa. El escrito pedía que dentro del ámbito provincial se exceptúen de la obligación de aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular las reuniones familiares. La respuesta por parte de la Nación llegó pronto y fue negativa. Entre los fundamentos, desde el equipo de Alberto Fernández dicen que en los lugares sometidos a ASPO, que es aislamiento social preventivo y obligatorio, no se pueden autorizar por el artículo 17 del decreto 814 barra 20, que explica que en ningún caso se puede autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. De esta manera, entonces, la Nación le dice no a la provincia en lo que tiene que ver con las reuniones de la familia.